Si no eres más amable, te quedarás soltera de por vida. ¡Eso no me importa! ¡Estoy comprometida con la batalla! Si es lo que te importa, preocúpate por no quedarte soltero tú. Si seguimos solteros cuando seamos viejos, podríamos casarnos. ¿No crees, Charlotte? ¿Qué? ¿Contigo? ¡Eso ni de loca! Ay, ¿por qué no puedo ser sincera con mis sentimientos? Ay, ¿por qué no puedo ser sincera con mis sentimientos?